vamos con otro ejercicio acá de esos de aritmética que son conceptuales ok ahí pausa el vídeo y mira ya lo tienes ok vamos entonces a resolver aquí hay algo importantísimo te están preguntando qué no es correcto afirmar de las cuatro alternativas tres son ciertas una no lo es y estamos buscando qué es lo que no es correcto y con todo este ejercicio vamos a repasar muchos conceptos ok se sabe que son a b c y d números naturales ok a b c y d son números naturales y sabemos también que el mínimo común múltiplo entre a y b el mínimo común múltiplo entre a y b tiene que dar c y a su vez el mínimo común múltiplo entre lo que es b y c tiene que dar d teniendo eso como consideración como condición inicial qué es lo que no es correcto afirmar entonces dice a es divisor de d que d es igual a c que el máximo común divisor entre b y c es a o que el mínimo común múltiplo entre a b y c va a ser de que no es cierto estamos buscando ok vamos entonces con las alternativas con las opciones a que tenemos allá vamos a probar con números son a b c y de números naturales pero mira que si tú planteas quién es a y quién es b tú puedes saber quién es c y si sabes quién es c puedes agarrar el mínimo común múltiplo entre entre b y c sabes quién es d por lo tanto vamos a establecer quién es a suponiendo que es 2 y quién es b vamos a suponer que es 3 te parece mira entonces que si a vale 2 y b vale 3 quién es c c sería para nosotros el mínimo común múltiplo entre a y b y quién es el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3 c debe valer 6 ok siendo esto así quién sería d el valor de d sería para nosotros el mínimo común múltiplo entre b y c entre estos dos entre 3 y 6 quién es el mínimo común múltiplo entre 3 y 6 el múltiplo más pequeño es el mismo 6 mira que c y d nos dio que son iguales y tú dices será eso siempre cierto vamos a probar con valores distintos a ver qué pasa vamos a poner por ejemplo acá el 4 y aquí el 5 mira que no tienen nada que ver el uno con el otro el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 5 sería el valor de c cierto que entre 4 y 5 el mínimo común múltiplo es 20 entonces aquí colocamos el 20 y luego el mínimo común múltiplo entre b y c entre 5 y 20 sería el mismo 20 porque 5 por 4 da 20 entonces mira que d y c son iguales también está cumpliendo una de las alternativas la vez dice que d y c es exactamente igual entonces eso para nosotros está siendo cierto el hecho de que sean números naturales puede permitir que cumpla con esa condición de hecho prueba con otros valores por ejemplo hasta el mismo 1 1 y el 6 el mínimo común múltiplo entre 1 y 6 es el 6 y el mínimo común múltiplo después entre 6 y 6 que es b y c sigue siendo 6 y mira que c y d son iguales me explico ok ya sabemos ahí que la b es cierta estamos buscando la que no es cierta dice a es divisor de d probamos con esto a es divisor de d 1 divide al 6 si te acuerdas cuando utilizamos el 2 y el 3 que nos dio que el mínimo común múltiplo entre estos dos era 6 y el mínimo entre 3 y 6 sigue siendo el 6 el 2 es divisor de d si cuando probamos el 4 y el 5 que aquí nos daba que el mínimo común múltiplo era 20 y el mínimo entre 5 y 20 también era 20 te pregunto yo este es divisor del 20 es divisor del 20 si entonces a es divisor de d eso es cierto la a también es cierta ya tenemos que la a y la b son verdaderas estamos buscando entre la c y la d cuál es la falsa después dice el máximo común divisor vamos a dejar este ejemplo el máximo común divisor entre b y c es a vamos a decir será verdad el máximo común divisor mira entre b y c cuál es el número más grande que divide a b y a c será a aquí hay un ejemplo que eso no cumple por lo tanto mira el máximo común divisor entre el 5 y el 20 es 5 5 entre 5 es 1 y 20 entre 5 te da 4 por lo tanto es mentira que a sea el máximo común divisor por ende la alternativa c no es cierta y esa es la respuesta correcta vamos a probar igual con la d a ver qué tal pasa el mínimo común múltiplo entre a b y c según esto es de a ver entre 4 5 y 20 cuál es el mínimo común pues el mismo múltiplo pues el mismo 20 que es de con los otros ejemplos que puse hace un momento también iba a cumplir entonces mira que al final el mínimo con el máximo sorry en la opción c máximo común divisor entre b y c no es el valor de a por eso la que no es correcto afirmar sería esa alternativa quedó claro mira que básicamente la c es falsa por lo tanto teniendo este planteamiento espero que haya quedado claro el ejercicio y nos vemos entonces en el siguiente vídeo chao